...de la cartera del interior Mauricio López Bonilla, la banda responsable del ataque contra el diputado Iván Arevalo está integrada por asaltantes, según las investigaciones realizadas hasta hoy. Luego del ataque armado en contra del diputado del partido patriota Iván Arevalo, el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla asegura que como presunto responsable del hecho, fue capturado Bayron Samuel Quintanilla, quien resultó herido y trasladado al hospital Roosevelt. El tema es de que haya actuado una banda con temas de... han sido atacan en motos, son asaltantes, hemos tenido mucha información, el tema de poder ser un ataque directo o producto de esta banda. El congresista Arevalo, presidente de la Comisión de Finanzas, salió ileso del ataque ocurrido ayer en el sector de las charcas Zona 11. El piloto del diputado sigue grave en el hospital Roosevelt, según se conoció esta mañana. Lucy Archila, Azteca Noticias. ¡Suscríbete al canal!